bienvenidos a dress and grill su canal de asados y de bebidas hoy venimos con una receta una crema irlandesa más conocida como país es un baile casero pero amigos vamos a preparar el baile casero primero que vamos a utilizar una lata de leche condensada entera echamos nuestra licuadora para las medidas no se preocupen que vamos a utilizar la lata de leche condensada como medida para todo para que se nos haga más fácil todo utilizamos leche evaporada la misma medida que utilizamos de leche condensada para la leche vacuna ahora lo más importante es nuestro licor whisky puede utilizar cualquier whisky de su preferencia yo estoy usando este hasta arriba si usted quiere un poquito más de licor le pone menos a ver en nuestro café una media cucharada de estas vamos a revolver bien ahora que lo tenemos bien revuelto vamos a echar a nuestra licuadora y procedemos a licuar hasta que lo que tenemos bien licuado damos una botella un colador y vamos al refrigerador como dos horas para que esté bien frío ahora venimos con los saludos venimos con un saludo muy especial a mi partner a mi compañero del canal Dream and Grill Alfredo que cumple el 2 de enero muchos se preguntarán por qué tengo este suéter este suéter es para ti Alfredo felicidades ahora vamos a felicitar a Claudia que cumple el 4 y a Xavier el 4 de enero y vamos a felicitar también el 6 que cumple Jossi y vamos a desearles a nuestros suscriptores del canal que nos han apoyado que han visto todos los videos que han dado me gusta que han comentado vamos a darles un feliz año a todos ellos muchas felicidades en este año nuevo que sea mejor para los que han pasado muy difíciles ahora amigos tiene mi parte favorita del video vamos a degustar este Bayliss con crema irlandesa un poquito de hielo servirle Kevin a ti te vas con bastante hielo o poquito de hielo bastante un poquito de hielo un poquito menos no me gusta tanto hielo igualito al Bayliss esa marca famosa que todo el mundo sabe de la botella negra prueba Kevin para ver que tal está bueno está bueno brutal a otro nivel se los recomiendo es una receta super fácil de hacer en su casa en estos tiempos que es difícil bien económica bien accesible lo único que que le sale un poquito más costoso es el whisky por ahí una botella de un perrito que sale bien barata ahí en el super un dato nada más y ahora nos despedimos deja tu comentario tu me gusta si te gustó el video y comparte con tus amigos esto es todo amigos en Nissan Green vamos a ver Gracias por ver el video.